El batazo a terreno de la izquierda, profundo hacia atrás, se va, se va, otro dueño, tiene esa bola, cuadrangular para Félix Pérez, con Ron con la energía de Maltín Polar, lo que nos gusta, y Magallanes ahora se pone a ganar 10 carreras por 3, y la apuesta a rayitas de Vanezco, pasa tu tarjeta por un punto de venta Vanezco y gana. Desde el año pasado ha demostrado lo que es capaz de hacerle a los turnos. Y la apuesta que decía John, apostó por estirar el pitcher aquí y terminó recibiendo el tablazo de Félix Pérez. Félix Pérez